En las 8.45 estamos listos para conversar, Paolo Hurtado y yo. Buenas noches, Paola. Buenas noches, ¿qué tal? Para conversar con Helen Mack. Ella participó esta tarde, Helen, la presidenta de la Fundación Mirna Mack, participó en la reunión con el presidente de la República y con el secretario de la Paz, Antonio Arenales Porno, respecto de ese decreto gubernativo que fue emitido la semana pasada y publicado, más bien la semana pasada en el diario oficial, respecto al cual el gobierno pretende recordarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el país sólo reconoce su jurisdicción en hechos de violencia ocurridos después de 1987. Bienvenida, Helen, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Helen, buenas noches. Hemos escuchado que ustedes dijeron que quizás se enteren por los medios de la decisión del presidente, pero cuéntenos ustedes más a detalle en qué tono se dio esa conversación que tuvieron hoy ustedes con el presidente de la República y ese ofrecimiento que él hizo de considerar la propuesta de ustedes. Bueno, la iniciativa sale del presidente. Yo creo que él estaba bastante abierto para escuchar, creo que quería realmente conocer la opinión de los derechos del movimiento de derechos humanos, incluyendo del procurador. Lo vi bastante relajado, bastante abierto y creo que la reunión fue muy cordial. Hubo oportunidad que todo el mundo planteara sus opiniones al respecto y él dijo que le habían servido mucho las opiniones que nosotros habíamos vertido, que las iba a considerar y las iba a determinar de discutir con su equipo antes de la razón. ¿Concretamente ustedes le han pedido que dé marcha atrás ese acuerdo gubernativo? Nosotros sí le dijimos que no tenía sentido un acuerdo gubernativo como el que sacó, porque es como que si él saliera una sentencia a la Corte de Constitucionalidad a él no le gusta, entonces saca un acuerdo gubernativo diciendo a la Corte de Constitucionalidad qué es lo que tiene que conocer. Entonces, a nivel de derecho internacional sucede lo mismo. Un acuerdo gubernativo no puede decirle, mire, Corte, usted se está metiendo más allá de lo que no es. Entonces, ellos no están de acuerdo en una serie de cosas del sistema interamericano, pero como se le dijo, el sistema interamericano está normado, está arreglado, y mientras no cambien las reglas del juego, se tendrá que seguir con las reglas del juego que están actualmente. El hecho de que tres gobiernos, antes del gobierno de Otto Pérez Molina, hayan aceptado resoluciones de la Corte Interamericana, e incluso hayan llegado a acuerdos con demandantes que han llegado ante la Corte Interamericana, sobre hechos ocurridos antes de 1987, según ustedes, obliga al Estado a permanecer frente a la Corte en esa clase de casos. Primero, aclaremos, porque yo creo que ha habido mucha confusión a la hora de decir las cosas. La Corte Interamericana y la Comisión no han llegado a conocer casos pasados antes de 1987, a excepción de los casos que son delitos de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones forzadas. A diferencia del caso de El Salvador, en donde taxativamente dice que no se puede conocer esa clase de casos, en el caso de Guatemala, y por lo tanto la Corte misma hace su análisis y dice que el Estado de Guatemala renuncia en esa temporalidad, pero sobre todo un tema de delitos de lesa humanidad, como es la desaparición forzada, es un delito que continúa. Y en el caso concreto del diario militar, el diario militar como parte de la prueba que se presentó, evidencia y manifiesta que era parte de una política de Estado la desaparición forzada. Entonces sí hay un delito continuado. Por supuesto que entramos en una discusión ahí de que para él qué es la desaparición forzada y que para otros qué no es desaparición forzada. Pero yo como dije al presidente, no se trata de discutir aquí, porque tú sabes, dos abogados, cinco pioneros, ¿verdad? Entonces el tema es actualmente, el tema no es jurídico. Y todo el mundo sabemos que la fuente de derecho es la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y en este caso Guatemala ha conocido desapariciones forzadas antes de 1987, líneamente en tres casos. Molina Tyson, Chitay y... No, pues se me fue en otro caso. Son tres casos, Blake, Molina Tyson y Chitay, que son desapariciones forzadas antes de 1987. Y el hecho de que Guatemala haya aceptado esas resoluciones de la Corte, de esas desapariciones forzadas, ¿le obliga a seguir aceptando las siguientes por jurisprudencia? Porque hay una jurisprudencia y no solamente es el caso de Guatemala, es de toda la región. Entonces es ahí donde ya no puede decir, ay, oye, esa regla no me gusta, yo la quiero cambiar y pongo una cuerda. Sin embargo, los argumentos que ha empleado el secretario de la Paz, el señor Arenales Forno, son jurídicos. Él estuvo en esa reunión de hoy. Sí, él estuvo en esa reunión. ¿Y qué fue lo que expuso él cuando ustedes le... Lo mismo que él ha estado diciendo públicamente, pero para nosotros no es jurídico porque, vamos a ver, Guatemala se ha sometido libre y voluntariamente a todos los tratados y convenciones internacionales. Y ahí está el artículo 149 constitucional, donde dice que se atiene a eso. Entonces, si tú no estás... Cuando se hizo la reserva, ya la depositaste. Tú no puedes estar haciendo reservas. Ahora sale esta, no, no me uso, ahora quiero cambiar la reserva. No. Eso ya es una falta de seriedad. Entonces, ahí es donde entra el otro mecanismo. Si tú no estás de acuerdo con la Convención Americana, simple y sencillamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 149 de la Constitución, denuncias el Pacto de San José como lo hizo Venezuela. Pero no puede ser emitiendo un acuerdo gobernativo. Entonces, el tema aquí no es jurídico. Yo vuelvo a insistir, el tema no es jurídico, la ley está clara. ¿Es monetario, Helen? Pero ni siquiera monetario porque también en el sistema interamericano tiene ese espacio para las discusiones. Suponete, él habla de que a través del PNR, al día de hoy el PNR debe haber tenido más de 3.900 millones de quetzales. ¿Tiene la mitad? ¿La tercera parte? Menos. Entonces, ¿será que le han pagado realmente a las víctimas? Aparte de eso, a nivel interno, tampoco está normado, no hay en el ordenamiento jurídico nacional, tampoco está normado como deben de ser las reparaciones. Pero si el asunto fuera estrictamente que el Estado de Guatemala o el gobierno de Pérez Molina no quiere comprometerse a pagos que le imponga la Corte Interamericana, ¿hay espacio para lograr que eso no se dé? Por supuesto que hay espacio. Siempre han existido los espacios. Precisamente, por ejemplo, uno de los dos ex copredes que estaban ahí, le contaron... Franca Rueda y Ruth del Valle. Franca Rueda y Ruth del Valle le contaron cómo se habían llegado a acuerdos en otros casos. ¿Como el de Fernando García? Fernando García ya lo hizo Arenales Forno este año. Cinco días antes de llegar a la audiencia. Claro, la audiencia se da porque ha estado otorgada la audiencia, aunque haya llegado a una solución amistosa. ¿A qué llegan en la reunión con el presidente Pérez Molina? Pérez Molina, precisamente, yo sí creo que él tiene la buena voluntad de escuchar, o tiene la buena voluntad de escuchar la opinión de nosotros y para eso es que él la convoca. ¿Por qué no escucharla antes de emitir un acuerdo? Yo creo que a él lo sorprendieron y no tenía la menor idea el escándalo que esto iba a tener a nivel internacional. Es que de verdad es un desgaste político que él sufrió innecesariamente. Pero esta posición del gobierno de Guatemala, del estado de Guatemala, ya había sido planteada por el secretario Arenales Forno en Cochabamba, en Bolivia, en una reunión el año pasado. ¿Por qué en aquella ocasión no generó todo el rechazo y toda la discusión que se generó ahora este decreto? No, porque la posición de Arenales Forno no es la única. Ahí hay otros países, como es Venezuela, como es Bolivia, como es Ecuador, en que no están de acuerdo con las resoluciones que está sacando la Corte Interamericana. Pero lo que se hace, y que fue lo que hizo Venezuela, fue denunciar el Pacto de San José. En este caso, si el gobierno de Guatemala no está de acuerdo con el sistema interamericano, denuncia el Pacto de San José. Pero eso tendría un costo mucho mayor. Seguramente al gobierno de Hugo Chávez no le importa demasiado ese costo. Pero ¿puede el de Otto Pérez Molina denunciar el Pacto de San José? El objetivo es que sería un costo político exageradamente alto. Si al haber sacado, que para mí fue un error de verdad innecesario, haber sacado un acuerdo gubernativo, diciéndole a la Corte Interamericana cuál debe ser su interpretación, cuando los tribunales son autónomos e independientes. Entonces, sí fue un desgaste innecesario político que ha tenido el presidente. En esa audiencia que habla Juan Luis, que tuvo participación el señor Arenales Forno, él argumentó, entre otras cosas, que no se iba a permitir que hubiera una especie de programa de resarcimiento paralelo que determinara quiénes son las víctimas y cuánto debe pagárseles. Eso es competencia del Estado. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo vuelvo a insistir, hay toda una serie de normas y procedimientos en el sistema interamericano, hay toda una jurisprudencia. Y tú no puedes utilizar la normativa interna para decirle a la normativa internacional qué es lo que tiene que hacer. Y nuevamente digo, a nivel nacional, no existe tampoco una norma, en la legislación ordinaria no existe tampoco criterio de reparaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Helen, ¿se conoce una reacción de los integrantes de la Corte Interamericana, o se conoce, no una declaración pública, pero sí una reacción de los funcionarios del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo han reaccionado frente a este acuerdo gubernativo de Guatemala? Ellos nunca van a emitir una opinión, ellos tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer y van a restar, porque es, de verdad, que es tan tonto que no le van a poner atención. Es ridículo lo que ellos están haciendo. Aquí tengo la... porque esto es después de que el licenciado Renal Estrano participa en la audiencia en Guayaquil, después de que aquí está lo que el Estado de Guayaquil...